Ok, bueno hoy me encuentro nuevamente por acá en el hospital sacando citas médicas, en este caso el programa de la hipertensión. Bueno, son etapas y momentos de la vida de cada uno de nosotros, ir al médico, cuidarnos. Y bueno, por acá me encuentro esperando, esperando que me llamen para un electrocardiograma. Ya inicie el proceso de afinamiento y bueno, a esperar ahorita lo que continúe. Bueno, no se preocupen, son exámenes de rutina para mejorar la salud. Hay padre César Augusto Calderón Caicedo para rato. Recuerden, suscríbanse, activen la campanita, denle me gusta, comenten si están en YouTube, en Facebook. Y si están en Instagram, también denle seguir o en cualquiera de las redes sociales donde me encuentran. Bueno, casi no me gusta venir a los hospitales cuando soy yo el paciente. Pero debe de ser así para cuidarnos y mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, les dejo un saludo, Dios los bendiga, los quiero mucho. Compartan, denle seguir, suscríbanse, activen la campanita. Y los que quieran hablar conmigo, recuerden el número de teléfono 311-778-4946. Dios los bendiga.